¿Tú eres mecánico, carpintero, electricista, plomero, soldador, tornero, herrero, mecánico, industrial o cualquier tipo de oficio de ese género? Bueno, te voy a explicar cómo ejercerlo aquí en Canadá y cómo puedes aprovecharlo para que puedas ganar lo más posible aquí en este país. ¡Acompáñenme! Bueno, primeramente, ya que tengas tu oficio, por ejemplo, en este caso eres soldador, entonces ya eres soldador desde tu país y quieres venir a ejercer aquí en Canadá. Primero, pues tienes que entender que es un poquito diferente, pero también se puede hacer aquí en Canadá. Una cosa es de que tú tienes ya la experiencia de tu país y que puedes venir aquí a soldar, pero otra cosa son los certificados o los tickets que le llaman aquí para poder ejercer y para poder que te paguen bien. Porque en compañías no necesitas ningún certificado, ningún ticket, pero te van a pagar poco. Entonces, si tú quieres que te paguen más, vas a tener que hacer un certificado o un ticket. Y eso yo te voy a explicar el video del día de hoy. Entonces, primeramente es encontrar un oficio. Ya habíamos hablado que vamos a tomarlo como ejemplo el de soldador. Después es encontrar trabajo de soldador. Por ejemplo, si una compañía te está contratando soldadores, tú vas a aplicar para poder ser soldador en esa compañía. Entonces, la compañía te va a ofrecer el trabajo, ¿verdad? Y te va a empezar trabajando, pagando poco dinero, como alrededor de 20, 25 dólares, porque no eres un soldador journeyman. Esa palabra la vamos a mencionar mucho en este video journeyman, porque así es como se maneja aquí en Canadá. Y también la palabra aprendiz. Aprendiz es otro término que se utiliza aquí en Canadá. Entonces, cuando tú estás en la compañía, la compañía te tiene que patrocinar para que tú puedas estar estudiando y puedas estar agarrando experiencia en el trabajo. O sea, que vas a estar estudiando y trabajando al mismo tiempo. Te voy a explicar cómo. Bueno, ya que hayas estado con la compañía y ya te haya contratado, ellos necesitan un journeyman. Porque hay veces que no necesitan journeyman, pero solo necesitan un aprendiz o alguien que sepa hacer el oficio. Bueno, si tú quieres hacer el journeyman, ellos están dispuestos a apoyarte. Te patrocinan. ¿Cómo es esto? Es de que ellos van a firmar junto contigo las horas que tú tienes acumuladas como aprendiz para que tú puedas ir cada año a la escuela por la cantidad de dos meses. Para que puedas aprender la teoría del oficio. Entonces, cada año vas a estar yendo como por dos meses y vas a estar subiéndote de sueldo cada año, cada vez que termines un año. Entonces, si el primer año es aprendiz uno, el segundo año es aprendiz dos, tercer año aprendiz tres y así aprendiz cuatro hasta que ya eres journeyman. ¿Verdad? Son cuatro años. Dependiendo el tipo de oficio. ¿Verdad? Hay muchos oficios que son de dos años, otros de tres, otros de cuatro. La mayoría son de tres y cuatro años. Entonces, por ejemplo, soldadores de cuatro años, plomeros de cuatro años. Entonces, la compañía te va a ayudar a que tú puedas acumular las horas de experiencia que se necesitan para poder entrar a la escuela. Y la escuela se necesita que tú puedas tener la teoría por esos dos meses. No puedes entrar solo a la escuela y estudiar eso. Necesitas estar junto con la compañía. Pues la compañía te va a ayudar a acumular esas horas. Por ejemplo, en la escuela te van a preguntar. Bueno, ¿en dónde estás trabajando? Necesito que me compruebes esas horas de práctica porque esas horas de práctica te sirven para poder estar aquí en la escuela. Y si tú no tienes ninguna compañía que te esté esponsoreando o que te esté ayudando, pues no vas a poder entrar y terminar tu journeyman en la escuela. Entonces, esto va junto con el empleador y en la escuela. Que los dos estén para que ellos te puedan dar esas horas de experiencia y tú puedas terminar por ir en la escuela la práctica y la teoría. Entonces, ya que tú tengas eso, cada año va a subir tu sueldo. El siguiente paso es registrarte en la autoridad de aprendiz. Aquí en Saskatchewan se llama Saskatchewan Aprendiz and Trade Certificate Commission. Entonces, cada provincia tiene un órgano que se encarga de regular estos oficios. Y si tú ya tienes un oficio, un papel que dice que eres plomero, que eres soldador desde tu país, tú puedes mandar ese certificado de que lo hiciste en tu país y ellos lo van a tramitar y van a ver qué equivalente es a Canadá. Es como el WES, pero para los trades, para las personas de oficio. Entonces, esto se hace en cada provincia porque es la autoridad dedicada a que estén regulados estas personas. Estos trabajos son parcialmente regulados porque tú puedes ejercer, pero también si quieres ganar más dinero y ser trabajador industrial, entonces sí tienes que estar regulado porque muchas compañías tienen sus trabajadores, tienen que ser journeymen para poder ejercer porque esto es importante, porque son cosas industriales. Entonces, tienen que ser así de esta manera. Entonces, al mandar tú los papeleos a este órgano del gobierno, entonces ellos van a decidir si eres apto para poder cursar el examen final que se llama journeymen, el examen de journeymen, para que tú puedas trabajar y eventualmente tú puedes hacer otro examen que se llama red seal, el sello rojo, el famoso red seal que tú puedes trabajar en todo Canadá sin necesidad de poder hacer ningún papeleo extra. Porque cuando tú eres journeymen, te haces journeymen de la provincia donde tú estudiaste, donde tú conseguiste tus horas de estudio y donde tú conseguiste tus horas de práctica. Pero tú puedes hacer journeymen de la provincia donde estás. Si yo termine aquí como soldador, aquí en Saskatchewan, yo voy a hacer journeymen de Saskatchewan. Pero si yo quiero trabajar en Alberta, en Ontario, en otras provincias, yo necesito el journeymen de red seal. Y ese es otro examen que tengo que hacer a nivel nacional para poder graduarme y poder ser red seal. O sea, se significa que es el mayor de los mayores para poder trabajar industrialmente aquí en Canadá. Si tú, como te digo, si tú ya tienes tu estudio allá y la práctica allá en tu país, mandas tus papeles ahí a esta comisión en Saskatchewan. Yo te voy a poner aquí la de Saskatchewan para que más o menos leas. Entonces, va a ser parecida en todas las demás provincias. Y la cosa es de que tú vas a poder mandar los papeles y ellos te van a decir, ¿sabes qué? Ya estás listo para poder hacer el examen. Si lo haces, ya eres journeyman sin necesidad de ir a los cuatro años de escuela. Escuchen, eso es lo que te ayuda. Si ya tienes la experiencia y las horas y la escuela en otro país, te va a ayudar a que ya no lo tengas que hacer aquí en Canadá. Simplemente tienes que hacer el examen. El examen es bastante complicado. No es un examen fácil porque te van a preguntar las cosas teóricas del oficio. Entonces, sí es un poco complicado. Entonces, por eso no mucha gente que es soldador o que es carpintero o que es mecánico industrial no logra hacer journeyman porque el examen es bastante complicado. Y pues si nunca fuiste a la escuela, ¿cómo lo vas a aprender? Entonces, tarda bastante tiempo para poder aprenderlo y poder hacer el examen. Supongamos que tú no tienes esos papeles, pero aquí en Canadá tú estás con una compañía y te va a ayudar a hacer tu journeyman. Entonces, cada año vas a estar yendo a la escuela y cuando te termines los cuatro años, entonces va a ser tu examen de journeyman y ya vas a poder graduarte. Esa es la manera de cómo tener tu oficio registrado aquí en Canadá. Por ejemplo, si tú eres, ya había dicho, si tú eres soldador o carpintero, tú puedes trabajar con la compañía que sea. Si la compañía no necesita que tú les demuestres nada, tú puedes trabajar, pero no te van a pagar bastante. Aquí hay unas compañías en mi ciudad de soldador y trabajan... Aquí tú puedes trabajar de soldador. Ellos soldan MIG y Fluxcore. Entonces, estos son soldadores de, pues, de manufactura. Son cosas que diarios son lo mismo, ¿no? Manufacturan la misma pieza siempre y todo. Entonces, la gran mayoría de las personas pueden trabajar sin ningún tipo de ticket. Pero si tú quieres ganar más y ser soldador o plomero industrial, entonces tienes que hacer esto para que tú puedas ganar más dinero. Porque ya los journeyman ganan de 45 dólares en adelante, 42, 43 o más. Entonces, dependiendo. Esos trabajos ya, según la provincia, es donde está el trabajo industrial. Entonces, si tú vienes a ganar dinero, si tú quieres ganar dinero, debes de hacer tu journeyman para que puedas tener el trabajo. Son muy requeridos, por ejemplo, cuando dicen, aquí en Canadá se necesitan muchos plomeros, muchos soldadores, muchos carpinteros. Se refieren a los journeyman, a los que ya están certificados. No se refieren a la mano de obra nomás de que no tienen ningún papel. Ellos quieren a alguien certificado que puedan hacer los trabajos industriales. Entonces, es lo que se necesita. Así es que, si tú estás listo para hacerlo, te dejo aquí la página para que cheques qué papeles necesitas para poder hacerlo aquí en Saskatchewan. Y tú puedes investigar también en las diferentes provincias. Así es la manera de cómo poder ser plomero o cualquier cosa y ganar bien aquí en Saskatchewan, llegando a ser journeyman. Bueno, si te gustó este contenido, ayúdame dándole like. Revienta ese botón de like. Comparte a todos los que tú quieras. Comenta lo que tú quieras. Apóyame en Instagram. Apóyame en Patreon. Y aquí mismo en YouTube. Así es que, no te pierdas ningún otro video. Pon la campanita para que YouTube te pueda notificar. Para que tú seas de los primeros en saber esto de Saskatchewan, de Canadá en general. Y pues, gracias por estar aquí. Nos vemos hacia la próxima.